En Catui nos presentamos el Classy Watch Coyito. Es un reloj que huye de las últimas tendencias smartwatch ya que nos va a durar la batería 30 días. Funciona de una manera muy intuitiva mostrándonos todas las alertas que recibamos en nuestro móvil iPhone, configurándolo y gestionándolo a través de una aplicación. Como veis es un diseño muy bonito, muy cuidado por el fabricante y que nos ofrecen diferentes avisos como por ejemplo cada vez que nos llamen, cada vez que nos llegue un mensaje, etcétera. Todos los controles los podemos hacer desde los botones laterales con un aspecto de reloj clásico que nos ha gustado mucho. Además la fabricación es muy bonita, muy robusta, flexible en el tema de la correa que no molesta absolutamente nada y con mucha seguridad. Vamos a poder recibir pequeñas vibraciones y pequeños avisos sonoros cada vez que recibamos un correo electrónico, un SMS, una notificación de Facebook, Twitter, etcétera. Todo ello como decimos lo podemos configurar desde la aplicación gratuita para iPhone. Vamos a ver cómo la fabricación como decimos del Classic Watch Cogito es una maravilla. Tiene un aspecto muy bonito, muy moderno y que todo lo podemos controlar con este botón que tenemos en la parte superior de función. Podemos ajustar la fecha funcionando de manera analógica y digital y como veis todos los avisos los recibiremos en la pantalla. Podemos movernos por un menú, todo ello con los botones laterales y como veis el aspecto es muy interesante conectándose por Bluetooth a nuestro dispositivo Bluetooth 4.0. La aplicación la tenemos disponible para los iPhone, también para móviles Android. En los iPhone tendremos incluso una gestión de la actividad que nos va a controlar los pasos, las calorías, todo ello con unos gráficos que podemos seguir todo ello utilizando la aplicación Connect que encontraremos gratuitamente como decimos en la App Store. Aquí en la primera pantalla una vez que ya hemos vinculado por Bluetooth el teléfono al smartphone tendremos las diferentes alertas, incluso diferentes despertadores que nos podremos configurar desde la aplicación. Aquí como veis podemos configurar nuestro dispositivo previamente a que nosotros por Bluetooth ya lo hayamos sincronizado, todo ello utilizando el menú ajustes Bluetooth de nuestro iPhone. Para conectarlo pulsaremos la tecla función y el botón de pasar la página hacia la izquierda a la vez. Si lo conectaremos sonará un pitido y ya lo tendremos vinculado a nuestro dispositivo de Apple. Tendremos también la posibilidad de encontrar nuestro móvil si no lo encontramos por casa. Nos sonará una alarma y además un pitido cuando lo recojamos con nuestro reloj. Tenemos las estadísticas de uso de los eventos que recibamos, tendremos como decimos las últimas alertas, la actividad que os hemos comentado de ayer, hoy y de la semana. Podremos hacer fotografías en remoto, podremos configurar alarmas, podremos hacer muchas cosas, incluso podremos gestionar diferentes alertas y también por supuesto tendremos la posibilidad de conectarlo a una aplicación multiusos como es IFTTT que nos permitirá realizar diferentes acciones en cadenas como grabar una fotografía y automáticamente que se comparta en redes sociales o en Dropbox. Incluso mandar alertas de fuera de rango cuando nos alejemos demasiado del teléfono. Encontrar el dispositivo que como os hemos comentado y mucho más. En los ajustes podremos ver todas las notificaciones que podemos recibir incluyendo los avisos de llamada, avisos de actividad, formato de hora, incluso controlar la música, la reproducción, la podemos parar directamente con la tecla función del Cogito. Aquí pulsaremos e incluso podremos hacer fotografías en remoto, algo muy práctico. El Classic Watch Cogito lo vais a tener disponible en katwin.com y en nuestra red de tiendas, además en varios colores.